Sí, ya la veo, ya está ahí la asambleísta Paula Cabezas. Y decíamos, asambleísta Cabezas, buenos días, bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincho Universal. Comentábamos sobre que es necesario saber cuál va a ser el rumbo político, las prioridades en la agenda legislativa que va a tener la bancada de Alianza País, no solo la bancada de Alianza País por ser la mayor en la Asamblea Nacional en cuanto al número de asambleístas, sino también el resto de fuerzas políticas, que hemos visto cómo han funcionado los pactos, las consecuencias de esos pactos, sanciones, represalias, etcétera, por un lado, y por otro, anuncios de más persecución política por parte de quienes integran o de quienes lideran la comisión de fiscalización. En todo caso, ¿cuál va a ser la prioridad de la bancada de Alianza País? Paola, buenos días, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. No de Alianza País, sino de UNES. De UNES, perdón, perdón, perdón. Qué susto. Ya se espantó. No, disculpe, la bancada de UNES. Sí, buenos días, Lisenia. Un gusto saludarte, Alexis, a todos ustedes, a su audiencia, a quienes nos ven y nos escuchan. Mire, nosotros somos una bancada seria, y lo digo así con muchísimo respeto con los demás colegas legisladores. Nosotros somos una bancada seria. Primero porque tenemos el respaldo que nos ha dado el pueblo ecuatoriano en las urnas. Hay un respaldo importante. En esta democracia venida menos, debilitada, casi nos intentaron desaparecer, y somos la primera fuerza política en el país, la primera fuerza política dentro de la Asamblea Nacional, y eso requiere responsabilidad. Eso no puede ser una oposición ciega, obstruccionista, una oposición que no se ponga en los zapatos de la gente. ¿Por qué? Solamente es cuestión de que salgamos a la calle y nos vamos a dar cuenta de lo que sucede en el país. Hay gente desempleada. La vacunación sigue siendo una prioridad. La gente necesita saber que puede planificar su futuro a partir de que se lo inocule. Entonces, si no hay esa vacunación, si no hay las vacunas, si no hay un plan serio de vacunación, evidentemente el país va a estar estancado. Y sí, aprovecharán ese estancamiento para continuar en esa retórica absurda del correísmo-anticorreísmo, que la culpa es de Correa, en fin. Pero, Liceania, siendo nosotros una oposición seria, siendo una bancada democráticamente oposición, sí, porque lo hemos dicho desde el inicio. Nosotros hemos planteado que el señor Lazo, el presidente Lazo, tiene toda la responsabilidad de gobernar. Hizo muchas propuestas y entre esas el plan de vacunación. Queremos que lo cumpla, queremos que le vaya bien, porque si le va bien, le va bien al país. Pero, sin lugar a dudas, nosotros vamos a estar siendo totalmente críticos cuando veamos situaciones que no convienen al país. Y eso va a venir desde las medidas económicas, el intento por allí de privatizar la salud, la educación, las empresas estratégicas que ya hemos visto, un mensaje bien claro del presidente de la República en torno al patrimonio de los ecuatorianos. Nos vamos a plantar, Lice, no vamos a permitir eso. Pero mire, hay otro tema que no podemos dejar pasar y es la fiscalización. Porque la fiscalización no debe ser a la carta. La fiscalización no puede ser para un grupo político y que se arme el show y los titulares de que se lo llevaron todo. Y no puede haber fiscalización frente a un ciudadano nefasto que pasó por el país durante cuatro años e instaurando como política de gobierno el odio, la persecución, y que la Asamblea no pueda, primero, cumplir lo que constitucionalmente se establece en el artículo 44 de la ley, que justamente se revise el informe a la Nación, que lo entregó extemporáneamente en muchas deudas que tiene el gobierno de Moreno con los ecuatorianos y la Asamblea debe pasar por ese tema de la fiscalización. ¿Cómo no es posible que la Asamblea actual empiece ya a revisar los juicios, tanto los juicios políticos, tanto de Celi, como de el ministro de Economía, Richard Martínez, que se fue becado por el gobierno de Moreno y dejando al país en una condición económica difícil? Y esto no es fiscalización a la carta. No, no es que esto sea represalio. No, es lo justo. Es lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, Liceña, la fiscalización es importante. La comisión de la verdad es importante, porque no podemos construir democracia sin verdad. ¿Quién más que nosotros? Para que se descubra y se investigue la verdad. ¿Quién más que nosotros? Que hemos sido estigmatizados durante más de cuatro años. Que nos llevamos todos los 70 mil millones y cuento que no lleva ninguna parte las obras con sobreprecio. Pero todos son titulares. Y para sumarle, y esto sí lo quiero dejar sentado, el primer mensaje que es el presidente de la República es equivocar. Porque no hay trabajo, no hay vacunas, todavía no se enrumba el gobierno, y la primera ley que llega a la Asamblea Nacional es la ley de libertad de expresión y comunicación. Ahí hay asambleísta Cabezas, buenos días, un gusto saludarle. Hay tres mensajes muy claros, yo ayer los mencionaba en el segmento de la opinión, que demuestran, digamos, la fortaleza y el vigor que han cobrado los medios de comunicación y estos opinadores de redes sociales. Y usted esto conoce muy bien, porque además tengo entendido que es parte de su especialidad. Usted es comunicadora, fue periodista en su momento también, es periodista, de hecho. Bueno, el tema de haber roto ese acuerdo que lo estaba propiciando el propio presidente Lazo con UNES y con el PSC, y haber cedido a las presiones mediáticas, el haber enviado como primer proyecto de ley precisamente uno para eliminar, de alguna forma, lo que es la actual ley orgánica de comunicación, y lo sucedido ayer con el alcalde de Iuna, me parece que son tres mensajes que hablan de cómo se está cediendo ante el poder que van cobrando ciertos grandes medios de comunicación. ¿Eso qué le dice al país? Además, y yo coincido plenamente con usted, lo mencionaba también en el comentario, y es el hecho de que hay otro tipo de prioridades, y seguimos dejándolo realmente importante por lo que parecería que es urgente para el gobierno. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema del empleo, el tema de la economía, ahí no pasa nada. Alex, y eso es grave, porque evidentemente al presidente le van a seguir poniendo la gente, al presidente le van a seguir recordando, ¡Ey, ey, 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 ey! Se endereza, porque el presidente gracias a nosotros le van a cobrar los favores, se los van a cobrar caros, y lo que me preocupa es que esa factura se la van a pasar al pueblo, esa factura la vamos a tener que pagar nosotros. Y mira, Alexis, como buena ciudadana, porque más que política, creo ser una muy buena persona y una muy buena ciudadana. Yo espero que el presidente de la República enderece su camino, porque está empezando, sería también incoherente el hecho de que tiene pocos días sentado en Carondelet, y no darle todavía el beneficio de la duda para que arranque. Vamos a esperar que arranque, esperemos los 110. Pero sí me preocupa, Alexis, porque también es legítimo hacer este tipo de análisis que no contribuye, evidentemente lo que usted ha dicho es claro, absoluto, la ley de comunicación no es una ley de comunicación, es una ley de medios, por el amor de Dios, esto es cuestión de tener sentido común, y a menos quienes hacemos la protección tenemos que ser claros. Esa no es una ley de comunicación. Blinda a los periodistas, blinda a las grandes corporaciones mediáticas, desmantela el sistema nacional de medios públicos, desmantela a los medios de comunicación comunitarios, imagínese una radio comunitaria, seisilla, chiquita, que se la puede escuchar en la ruralidad, va a estar completamente desaparecida de esta ley. Entonces, si bien todavía la ley no ha sido calificada por el CAL, aspiramos que revisen los vestigios de inconstitucionalidad y que se la regresen al presidente de la República, porque esa ley no puede tratarse en la Asamblea Nacional. Y si llegase a la comisión de la cual soy parte, evidentemente hay que hacer un debate amplio sobre esa ley, porque es seguir minando la democracia desde la opinión, seguir minando la democracia desde el poder que tienen algunos para poder instalar titulares y seguir en esta retórica que no les suma, por el amor de Dios, entendamos que hay problemas mucho más graves, pero parece que la estrategia es exactamente la misma, seguirle dando las responsabilidades de gobernar a través de los titulares a los medios de comunicación. Y eso, por favor, es grave. No lo podemos perder. Asambleísta de Cabezas, en las últimas horas se ha decidido que la Comisión de Régimen Económico y Tributario analice el informe de rendición de cuentas que dejó el expresidente Lenín Moreno, algo por lo que usted también estuvo presionando. Para tomar esa decisión, los asambleístas, incluso algunos que no pensábamos que iban a cuestionar al expresidente Moreno, lo hicieron. ¿Cuál es el objetivo? Muchos han dicho que el presidente Moreno envió días después sin cumplir con la Constitución, que es una burla para la Asamblea Nacional. ¿Qué puede hacer la Comisión de Régimen Económico al respecto? Bueno, lo envió cuatro días después. Evidentemente, primero, eso ya es una primera causal para que se revise al señor expresidente Moreno. Envió cuatro días después el informe y evidentemente no podía la Asamblea abstraerse de hacer una de las responsabilidades que tiene justamente como Asamblea Nacional que es analizar el informe de gestión del presidente que salió. Y sí, justamente en nuestra bancada estuvo la moción, la presentamos, la presenté yo, para que sea justamente la Comisión de Régimen Económico la que haga justamente en 30 días el informe que nos garantice si este gobierno que salió cumplió o no. Y sí, justamente Régimen Económico porque es la comisión que analiza el presupuesto general del Estado, es aquí donde se revisa la planificación, los planes y programas de gobierno, creo que es una comisión que tiene justamente esa característica que va a tener la posibilidad de revisar números fríos, hacer un análisis y un cruce de información y darnos a los asambleístas en 30 días un informe que nos permita ya conocer a detalle qué fue lo que pasó en el gobierno de Moreno. Pero insistiendo también, Liceña, que la Asamblea no puede quedarse impávida ante lo que pasó con el gobierno anterior. Creo que la posición de los asambleístas, más allá de nuestras posiciones ideológicas, que usted sabe que en muchos casos son abismales, demuestra que tenemos que ponernos de acuerdo en lo importante. Y lo importante sí, para muchos pensarán que Moreno haya ido a la asamblea, haya salido mudo, no haya dicho nada, porque se le encanta la jacombra roja, pero no hace nada, entonces eso no puede quedar así. Hay muchos ciudadanos que tienen preguntas sin respuestas, entonces lo mínimo que pueda hacer esta asamblea al instalarse es darle respuestas. Y ayer lo dije claramente, no nos olvidemos, fue el gobierno de Moreno en donde se censuraron a dos ministros de salud, uno de ellos se olvidó del plan, dice que lo tenía en su cabeza, no nos olvidemos de las fundas de cadáveres, no nos olvidemos que hay cadáveres perdidos todavía, no nos olvidemos que enterraron a nuestros muertos, a nuestros muertos en ataúdes de cartón, no nos olvidemos que aquí se se violentaron los derechos humanos de muchos ecuatorianos, y una ministra de Estado que ahora vive en Washington, resulta que justo cuando le toca cumplir con la justicia no tiene internet, no podemos olvidarnos, y esto no es represalio, que se entienda, pero no podemos construir una democracia, no podemos hablar del país del encuentro, no podemos hablar de todos estos temas que nos atañan a los ecuatorianos si no instalamos la verdad, y la verdad es saber qué pasó en el gobierno de Moreno, que de una vez por todas cumplan y rindan cuentas quienes violentaron derechos humanos, quienes por el odio llevaron a la calle a muchos trabajadores, llevaron a la calle y a la indefensión a muchos ecuatorianos, eso no puede quedar en la impunidad, esa responsabilidad de esta asamblea, indistintamente de lo que une, de los bloques que nos conformamos en la asamblea, somos 137 legisladores que le debemos respeto y reverencia al pueblo ecuatoriano, y en esa medida tenemos que cumplir. Asambleísta Cabezas, en medio de la investigación por el asunto este de la pandemia y todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación, en los últimos días ha circulado una entrevista al exministro Juan Carlos Ceballos, una entrevista que además es, digamos, una oda al cinismo, ¿no? de un ministro que digamos fue el artífice de un manejo realmente irresponsable de la pandemia. Pero, esa entrevista es bastante reveladora porque da cuenta de que absolutamente de todo estaba informado el presidente Moreno y la alta cúpula del gobierno de entonces, incluida la señora Muñoz, a quien muchos vamos a recordar únicamente por su viaje al Vaticano donde fue a traer bendiciones y no vacunas. Entonces, más allá de lo que hizo Ceballos o de lo que no hizo, yo creo que esta entrevista es interesante y hay algunas cosas que se puede valorar porque él da cuenta de que, por ejemplo, había un plan de vacunación y de que sobre ese plan de vacunación estaba al tanto Lenín Moreno, Lenín Moreno dijo que ese plan solo estaba en la cabeza del ministro, por un lado, ¿no? Pero lo otro, dijo que el gobierno estaba al tanto del proceso de vacunación de los denominados VIP, ¿no? Y que eso salió y esas decisiones salieron de el gobierno nacional, de la mesa chica, qué sé yo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque digo, la fiscalización por el mal manejo de la pandemia tiene que ir más allá de Ceballos, más allá de Falconí, más allá de todos los ministros de salud que pasaron por esa cartera de Estado, pero ahí hay un gran responsable en el mal manejo de la pandemia que es Lenín Moreno y que es la señora ex vicepresidenta Muñoz. ¿Qué va a pasar con ellos? Los responsables políticos son ellos, por eso creo que el primer paso es analizar el informe de la Nación y el segundo paso es que ese informe debe estar, pues, en manos de las instituciones del Estado que están encargadas justamente de revisar los temas. Debe pasar, yo creo que debería pasar a la Comisión de Fiscalización, debería ir a la Fiscalía en donde se encuentren, el ser del caso, si se encontraran allí algunos indicios de responsabilidad directa de estos funcionarios deberían ser llamados para que rindan buenas. En realidad, cada nuevo hallazgo del gobierno de Moreno es vomitivo, disculpe la expresión, pero cada hallazgo de su indolencia, cada hallazgo de darnos cuenta que mientras la gente se moría ellos estaban muy tranquilos, seguramente riéndose de nuestra cara, eso es en realidad indignante. Y si hay algo que debemos hacer para resarcir en algo el daño que Moreno le hizo al país, a los ecuatorianos, no nosotros, porque en muchas ocasiones se reiteran, no, es que los correístas están dolidos y por eso quieren perseguir, no, no, esto no se trata de perseguir, esto se trata de justicia y verdad, porque no podemos, e insistiré siempre en esto, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar del país del encuentro, si no llegamos a la verdad. Y la verdad en todas sus espacios y generalidades, no podemos dejar de hablar de verdad, porque la gente exige verdad, y además exige justicia, no se ha hecho justicia con nuestro pueblo, o sea, la podamos encontrar dentro de la revisión de ese informe a la nación, dice que son 133 páginas, vamos a ver qué ha hecho durante cuatro años, y que esto represente también que las demás instituciones del Estado empiecen a hacer su trabajo, recordará usted que el paso Vina Papers está en la fiscalía, no sabemos si se le perdió un montajón a la fiscal, todavía no se investiga. Pero el presidente de la fiscalización, Asambleísta Cabezas, ha señalado que él va a completar, ahora sí, ya cuando el señor Moreno ya no está en funciones, ahora sí, va a completar la investigación y la va a presentar a la fiscalía para que se reactive. Tal vez ahí sí, digo yo, tengamos posibilidades de saber si ese proceso camina hacia algún lado. que se investigue, que se investigue. Si el señor Villavicencio logra lo que nosotros no logramos, que se investigue, por el amor de Dios, que se investigue. El país no puede seguir en este manto de impunidad y de silencio. Y eso también es un mensaje para la fiscal. La fiscal general que ha sido también parte, digamos, de ese entramado de persecución. Ahora, usted mencionaba el nombre de Celia hace un momento, asambleísta, y vemos cómo, por ejemplo, cuando se trata de unos, hay una opinión pública que no repara esfuerzos y espacios para pedir que se fiscalice y que se someta al escarnio de la gente. Me refiero, por ejemplo, al caso del defensor Carrión, que está atravesando un momento muy complicado, me refiero al caso de la alcaldía de Yunda, pero sobre el caso de Celia, la gente, digamos, de este aparato mediático casi ni habla ni se refieren al tema. Y hay un pedido de juicio político que lo había planteado primero Marcela Guiñaga y por último Juan Cristóbal Doret durante el periodo anterior que está ahí. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ustedes van a presionar porque Celia se ha llevado finalmente a un juicio político en la asamblea o no? ¿O seguimos nomás con el contralor subrogante en la cárcel y en funciones? Pero es que, estimado Alexis, es cuestión de sentido común. Por orden de prioridades, si la comisión de fiscalización se acaba de instalar y está rezagado el juicio, están rezagados el juicio político a Martínez, no nos olvidemos, está rezagado el juicio político a Celia, pero ya por la necesidad del show mediático y el escarnio reactivan o activan un nuevo juicio político al señor defensor del pueblo, a ver, yo creo que solamente es cuestión de empezar con las prioridades. Está Celia, está Martínez, empiecen por lo que tienen. Esa es una deuda que nos dejó la asamblea anterior, pero ahí están buscando pirotecnia para desviar la atención y buscar a un nuevo chivo expiatorio que es el señor Freddy, el señor defensor del pueblo. Entonces, partamos por lo urgente. Usted lo ha dicho, el juicio político a Celia no solamente es primero desmontar una de las piezas claves de la corrupción y persecución que tenía el gobierno de Moreno. No nos olvidemos que el señor Jaime Nebot en esta reveladora entrevista en donde dijo de todo y de ahí tenemos muchas piezas que sacar, ¿se acuerdan que dijo que estaban a punto de armar un golpe de Estado si Andrés Arauz que era el presidente electo y que estaba diseñando toda la estrategia ¿era quién? Pablo Selly, ¿no? La subrogante dijo que la el 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 edificio de la la contraloría lo provocaron lo quemaron desde adentro pero parece que eso no importa son como comentarios que pasan y ¡pum! se van es grave Alexis o sea Selly no solo debe estar preso Selly debe ser destituido Selly debe por el amor de Dios ser juzgado debe tiene es más hay tantos delitos hay tanta impunidad en torno a su a su gestión y a él mismo como como personas un ser humano tan tan gris que esto no debería ser ni siquiera un tema de discusión la asamblea quiere dar mensajes claros que empecemos para activar el juicio del señor Selly creo que sería lo más idóneo ante tanta indolencia y sobre todo cuánta gente fue perjudicada injustamente por un delito que ya está establecido la misma funcionaria en la contraloría dijo a la contraloría se la quemaron desde adentro lo hicieron ellos y el responsable pues bueno ojalá podamos en realidad Alexis encaminar a la asamblea en lo importante y lo urgente que dejemos el show que dejemos la persecución y que podamos instalar allí en el debate legislativo las prioridades nosotros llegamos con un plan legislativo que tiene como ejes fundamentales reactivar la economía que tiene como ejes fundamentales revisar normas como la de los trabajadores el código de los trabajadores es importantísimo entenderá que dentro de las modalidades de trabajo que tiene en mente el gobierno del presidente Lazo por allí pueden haber algunas situaciones que no beneficien enteramente a los trabajadores y por eso tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para que ese código de trabajo no vulnere derechos hay leyes que fueron presentadas y que para muchos no son importantes recuerde que hubo un atraco así literal no le pongamos otros nombres ni disfracemos las cosas un atraco por parte de los bancos a los cuentahorristas el caso GEA a partir de eso nuestra bancada planteó una ley para regular el cobro indebido de los bancos pues Littardo lo quiso por guardarlo esconderlo en algún cajón y el proyecto de ley no ha llegado a la asamblea pues bueno vamos a insistir por todo el presidente de la república a través de una carta dice por favor señores de la banca bajen las tasas de interés bajen los intereses pero bueno eso es también responsabilidad del ejecutivo él no debería mandar tweets ni mandar cartas él debería utilizar justamente la investidura del presidente de la república para dejar de hacer menos tweets y sencillamente mandar una orden para que esto se dé entonces Alexis y Liceña hay tanto que hacer dentro de la asamblea nacional que lo que menos tenemos tiempo es dedicarnos al show los ecuatorianos no le perdonarían a esta asamblea que no se dedique a lo importante y a lo urgente y lo importante es la vacunación lo urgente es que revisemos normas en torno al trabajo que no vulneren derechos lo urgente es revisar cómo vamos a reactivar la economía y de eso la asamblea no se puede abstraer así que aponernos a trabajar manos a la obra no hay tiempo que perder muchísimas gracias asambleísta cabezas por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado Paola Cabezas jefe de bloque de la bancada de UNES que ha estado con nosotros muchísimas gracias muy amable asambleísta un abrazo Alex tal vez chau 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 chau